Como quien dice está encima, la siguiente semana ya, pues es invitar a toda la gente que asista, a la gente de aquí de Aboma, a los demás municipios, a la misma gente del Fuerte. Este evento también está en el marco del 450 aniversario del municipio del Fuerte, de los festejos, pues invitar a todo el mundo y que ruede el balón. Todo listo, las instalaciones como nunca, de bonitas, pues se verá a todo el mundo. De los que no conocen el Fuerte, pues bienvenidos, y pues a nombre del presidente también los invitamos. Estamos muy pendientes para que todo se dé con tranquilidad.